No se ha asesinado Si, se ha picado de morada o milagros Tengo que bailar, lo digo hoy Si, se ha picado de más mata Me está miedo, parse de haberla Fui en nada, me voy a hacer un castillo Solo canto se haga en el pulso Si, se ha picado de más o menos y 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